Juana Viale y su pareja Yago Lange se encuentran inmersos en una emocionante aventura, navegando hacia Cabo Verde, África, como parte de un proyecto de conservación marina en el que colaboran junto a Mary Sackman y Sebastián Berer-Brucken. En los últimos momentos, la conductora de televisión y actriz experimentó un valiente momento al enfrentar sus miedos en alta mar y lanzarse desde el barco para nadar en las profundidades del océano. A través de su cuenta de Instagram, seguida por miles de personas, Juana compartió un video deleitándose en las aguas abiertas, acompañado de un comentario reflexivo, cuando no hay viento. En las imágenes, se observa a Juana junto a su pareja lanzándose a nadar en el océano. Aunque al principio muestra signos de temor, su pareja la alienta y la acompaña para sumergirse juntos en las aguas, en compañía del resto de la tripulación. Además de estas aventuras acuáticas, Juana Viale también comparte a través de las redes sociales momentos de relajación, tomando el sol o disfrutando de unos ricos mates. También documenta el proceso de recolección de microplásticos contaminantes como parte de los esfuerzos de conservación marina. La valentía de Juana Viale al enfrentar sus miedos y sumergirse en las profundidades del océano durante esta travesía refleja su espíritu aventurero y compromiso con la conservación del medio ambiente marino. Su disposición para participar en proyectos de este tipo no sólo demuestra su coraje personal, sino también su compromiso con la protección de los océanos y la vida marina.